Se acerca la gran final de Holy Flow 3 La competencia de reggaetón cristiano más importante en Puerto Rico Sábado 14 de julio a las 7 de la noche Pabellón de la Fe en Carolina Marginal, Valtorio de Castro Con nosotros, El Moya, Dr. B Los Christian Warriors Invitado especial, Manny Montes Info, 787-473-7171 O accesa, holyflowmusic.com Auspicia, Urban Event, Holy Flow Music Ecnoid Video Editor, Jazz Creativo, Pixel Grims NSN Televisión, Uversión.com Y Impacto Music Studio